Hola, este es un nuevo video para continuar con nuestro curso de conceptos jurídicos fundamentales, nuestra temporada número 6. Bueno, para quienes no me conocen, pues yo me llamo Francisco Bermúdez, yo soy abogado, yo estoy en Colombia, en Bogotá. He sido profesor durante muchos años en facultades de Derecho presenciales, he dictado clases en facultades de Derecho y en facultades de otras, digamos, de otras carreras. Tengo experiencia en dictar clase, digamos, de temas de Derecho a personas que no son necesariamente abogados y para, o sea, que no están estudiando para ser abogados. Y también, pues, he dictado clase para estudiantes de Derecho, digamos, de primeros semestres, primer o segundo semestre. Bueno, también quiero hacer otra aclaración y este ya sería el video número 9 más 33, sería más o menos el video número 42. Este ya sería el video número 42 dentro del curso general. El enlace del curso, digamos, toda la lista de los videos lo pueden encontrar abajo. Pero sería el video número 9 de la sexta temporada, que es el curso dedicado al tema de Derecho Civil Personas. Obviamente, tengo que hacer unas aclaraciones, me van a tener una paciencia antes de entrar ya en materia, y es sobre la coyuntura actual que estamos pasando, pues, el tema de la pandemia. Este video lo estoy grabando a finales del mes de abril. Entonces, pues, esa es una de las razones por las cuales no había grabado más videos, me van a pedir, ofrezco disculpas, pero, pues, realmente, pues, había una situación de incertidumbre sobre lo que iba a pasar, pues, en general, con la situación mundial del país nacional. En general, sobre el tema del derecho, pues, no sabemos tampoco qué vaya a pasar, pero, pues, ni modo, la vida tiene que continuar y, pues, yo me he comprometido primero conmigo mismo y, segundo, pues, yo sé que hay unos estudiantes que están siguiendo muy juiciosos este curso. Ahí yo les pido excusas, de hecho, una televidente me hizo un poco la del reclamo, entonces, está muy bien que me ha hecho el reclamo. ¿Qué pasó con los videos? Que, bueno, usted dejó el curso ahí como inconcluso, entonces, pues, les pido excusas. A ver, les cuento, este curso tiene, pues, vamos en el noveno video, faltan aproximadamente dos videos más para completar 11 videos. Que, pues, que hasta ahí va a llegar el curso de Derecho Civil Personas. Sobre el curso de Conceptos Jurídicos Fundamentales, en general, pues, no sabemos. Es muy probable que lo que yo haga es que haga, digamos, videos sobre temas de Derecho, pero muy, digamos, no relacionados necesariamente con el curso. Sobre este tema de Derecho Civil Personas, iban a ver otros dos videos para completar 11 videos dentro de la sexta temporada y acabamos el curso. En un curso presencial serían aproximadamente unas 15 clases. Y, obviamente, pues, el tema es mucho más, digamos, se entra con mayor profundidad. Por eso yo estoy en Colombia. Si hay estudiantes de otras partes, digamos, de América Latina, de México, Argentina, Chile, bueno, Costa Rica, Panamá, bueno, lo que sea, Perú. Yo creo que estos videos les pueden servir porque el Derecho Continental o el Derecho Latino se ha inspirado mucho en el Derecho Continental Europeo, lo que es Francia, lo que es España, lo que es Alemania, Italia, porque viene del Derecho Romano. En el caso, por ejemplo, del Derecho Civil, pues, viene mucho del Derecho Francés, del Código Napoleónico, que se inspiró en el Corpus Juris Civilis. Entonces, tenemos muchos temas afines, aunque ya puntualmente sobre cada país ya, pues, varían muchos detalles. Entonces, pues, les puede servir, digamos, los temas de manera general. Ya puntualmente, pues, a los que son estudiantes, por ejemplo, colombianos, les puede interesar ya, digamos, ya temas sobre leyes puntuales. O, si usted es un estudiante extranjero de Derecho o está aprendiendo estos temas, pues, usted, digamos, puede ubicar, digamos, que esto es un tema de Código Civil o cómo se maneja en su país internamente ya un tema, digamos, puntual, como lo que vamos a ver en la clase de hoy o en el video de hoy. Bueno, la otra aclaración que quiero hacer es que, pues, yo soy abogado, he sido profesor, pero estos cursos no generan ni un certificado, ni un diploma, ni estos videos son simplemente videos de complemento para sus clases formales en una facultad de Derecho que esté aprobada por las leyes de su gobierno y que otorgan un diploma ya como tal. Yo no otorgo ni diplomas, ni el que vea estos videos se va a volver abogado, puede salir a litigar, ¿no? Mucho con eso, ¿no es cierto? Esto es simplemente un complemento, es como una doctrina, es como si yo escribiera un libro, pero en vez de escribir el libro, pues, hago el video. Es como doctrina, digamos, como doctrina, pero no suple una clase o lo que sea, ¿entendido? Bueno, lo otro es que, pues, ¿por qué hago estos videos también? Bien, cinco segundos. Yo empecé hace más o menos unos dos años, ya un poco más de dos años, a grabar estos videos, y lo hice porque yo empecé con un blog jurídico hace aproximadamente más o menos unos 14 años. Entonces, escribí artículos de manera escrita, mi blog también lo pueden consultar, es el blog, mi blog mío de Derecho, blog de Francisco Bermúdez, se llama Blog Jurídico de Francisco Bermúdez Guerra. Lo pueden consultar ahí en artículos escritos, digamos, y hace dos años empecé con los videos, yo siempre he sido muy reticente con el tema de los videos, y sí, sí, no, entonces, hasta que me lancé al agua, y pues empezamos a filmar estos videos, y pues me ha ido relativamente bien, ya más o menos ya hemos superado los 600 suscriptores, me dice, bueno, pues poquito, pues sí, eso es poquito. Pues yo no tengo 60 millones de suscriptores, pero me pongo muy contento. Cada vez que me notifican fulanito se ha suscribido, eso para mí, pues es muy, me pongo muy contento, y también me pongo muy contento cuando me hacen comentarios, algunos buenos, otros malos, otros regulares, o me piden información, pues me pongo muy contento, entonces es la mejor paga que tengo, porque uno se siente que está haciendo algo útil, que uno se siente útil, que uno pues no está perdiendo el tiempo aquí con esto, sino que uno le está sirviendo a las personas. A mí un profesor, un profesor muy distinguido de la universidad, cuando yo estudiaba, me enseñó que él escribía libros, o escribe libros de derecho, y él me decía que cuando uno escribe un libro, uno no sabe quién lo vaya a leer, ni por qué motivos lo vaya a leer, y a mí me ha pasado esto, no con los libros, aunque yo también ya he escrito libros, y he escrito artículos jurídicos, me ha pasado con los videos, y con lo que he escrito, uno no sabe quién pueda leer esto, de qué manera lo puede ayudar, entonces uno simplemente lo hace, y es como cuando uno, como cuando uno es un náufrago, y uno tira una botella con un mensaje, y uno no sabe quién la vaya a recibir, esto mismo pasa con los videos, y con la doctrina, y ya me pasó, de hecho me pasó muy sentimentalmente, pues yo tengo varios blogs, y a mí alguien me dijo, yo leí su blog, y yo estaba en una situación personal muy difícil, y gracias a sus blogs, tuve esperanza, y le agradezco, porque me dio esperanza de seguir viviendo, entonces eso me puso, me puso en alerta, como diciendo, bueno, efectivamente lo que me dijo el profesor es cierto, entonces yo no sé a quién le puedan servir estos videos, ojalá les sirvan, porque si no les sirven, ojalá les sirvan, pues estos videos no son, pues no son videos recontravirales, pues que lo miren 100 millones de personas, pero las personas que lo están viendo les puede servir para algo, uno no sabe para qué les pueda servir, de pronto personas que no están estudiando Derecho les pueda servir para estudiar Derecho, o algún tema clave que no entiendan, bueno, entonces discúlpenme por esta aclaración preliminar, entramos con nuestro tema, ahora sí ya en forma, estábamos mirando los atributos de la persona, entonces ya solo nos falta por mirar un solo atributo, que es el atributo de la capacidad, en la clase pasada habíamos visto el domicilio, y habíamos visto el patrimonio, ahora vamos a ver el tema de la capacidad, los otros dos videos que vamos a ver, con los cuales culmina este curso, es sobre el tema, tiene que ver con este tema de la capacidad, y es el de la representación legal de los incapaces, que es un tema muy largo, es casi que una segunda parte del curso, pero es un tema muy puntual, que tiene que ver con la legislación, digamos, interna ya de cada país, entonces alguien dice, bueno, pero si estamos en Colombia, pues a ver, hágale, hágale, sí, pues digamos que sí y no, yo tengo un video que yo grabé para mis estudiantes, digamos, presenciales, hace algunos semestres, es un video de aproximadamente dos horas sobre un tema, sobre este tema de la patria potestad y la autoría paterna, por ejemplo, el caso de la representación legal de incapaces, pero ese video, ¿cómo les puedo decir?, es un video demasiado íntimo, es de dos horas, bueno, pues no pasa nada raro, pero pues fue un video sin editar, entonces yo aparezco tomando gaseosa, una cosa muy fea, yo pues, el tema de la edición de los videos, ustedes lo ven, yo no edito los videos, los videos salen tal y cual como yo los grabo, ¿por qué?, no tengo ahí el programa para editar videos, pues yo no soy experto en eso, yo soy abogado, yo no sé eso, entonces, digamos, me perturba mucho dedicarle demasiado tiempo a algo en lo que no sé, entonces, y ese video está sin editar, entonces, y está muy dirigido a los estudiantes presenciales, entonces, donde se entra a fondo en el tema de la autoría paterna y la patria potestad, entonces, he pensado mucho, y ese video está en YouTube, pero está de manera, digamos, oculta, entonces, yo pienso que si lo abro de manera para todo el mundo, me tocaría editarlo, pero muy complicado, entonces, lo más vale, miremos estos temas de esta manera, les pido disculpas nuevamente, o si algún día, pues, tenemos la suerte de mirarnos face to face, como dicen presencialmente, y mirar estos temas, sin embargo, pues, este tema del curso de Derecho, yo siempre, como dicen, renunciado, digo, esto es la última temporada, no más, de hecho, cuando hice la primera temporada, dije, solo va a haber una temporada, después la segunda, no va a haber más temporadas, y ya vamos en la sexta, entonces, digo, no va a haber más temporadas, pues, uno nunca debe decir nunca jamás, entonces, no sabemos si va a haber una séptima temporada, muchos estudiantes, por ejemplo, míos presenciales, me han dicho, ay, profesor, quisiera que nos diera clases de no sé qué, yo no puedo ser tan soberbio, pero, sí, yo les doy clase de, por ejemplo, Derecho Administrativo, pues, yo he sido profesor de Derecho Administrativo, hace muchos años, pero yo no puedo decir, sí, yo les voy a dar Derecho Administrativo, no vas a ser soberbio, y eso es ignorancia, ignorancia no es el que no sabe, ignorancia es el que habla de algo que no sabe, eso sí es un ignorante, entonces, yo sería un ignorante, ah, sí, yo les dicto clase de Derecho Internacional, no, pues, yo sé algo de Derecho Internacional, pues, como abogado, pero yo no soy un experto en eso, entonces, sería un ignorante en dictarles clases sobre eso, yo dicto clases de esto, pues, dicto clases entre comillas, porque presencialmente he dictado estos cursos, por ejemplo, de Derecho Civil Personas, lo he dictado varias veces, es un curso que he dictado por lo menos, no sé, unos 5 o 6 años, de concepto jurídico fundamental, he dictado casi 15 años, creo que más, de Derecho Civil, también he dictado varios años, entonces, pues, uno ya tiene experiencia con estudiantes presenciales, donde uno sabe qué falla, qué sabe, qué no sabe, pero bueno, volvamos al tema, les pido excusas, entonces, sobre el tema de la capacidad, como atributo de la persona, entonces, en primer lugar, este tema de la capacidad, como todos estos temas de Derecho Civil, están regulados, en el caso colombiano, y en general, los libros del Código Civil, por ejemplo, chileno, Código Civil colombiano, que es el primer libro del Código Civil, y, este tema, de la capacidad, curiosamente, lo regula, el Código Civil colombiano, también con el libro cuarto, del Código Civil, cuando habla del tema, de la capacidad, para realizar actos jurídicos, también hay una concordancia ahí, pero, en general, el tema de las personas, está regulado, en el primer libro, del Código Civil, ahora bien, en Colombia, hay dos leyes, y, les pido el favor, a los estudiantes extranjeros, a que no son colombianos, extranjeros, pues, para mí, que miren, revisen las leyes, en sus países, sobre el tema, de la representación legal, de incapaces, les voy a explicar, qué consiste eso, en Colombia, hay dos leyes, para los estudiantes colombianos, que tienen que leerlas, que son, la ley 1306, de 2009, y la ley 13, perdón, la ley 1996, de 2019, entonces, repito, para Colombia, Código Civil, pero, la ley 1306, de 2009, y la ley, 1996, de 2019, es una ley del año pasado, sobre la representación legal, de incapaces, alguien dice, y usted, ¿por qué cita la ley 1306, y la derogó la ley 1996? 1996, de hecho, me pasó alguna vez, en un curso presencial, yo hablé sobre normas, que han sido derogadas, del Código Civil, y un estudiante, me dijo, profesor, usted está citando, normas derogadas, y yo le dije, sí, lo estoy diciendo, y deliberadamente, y yo lo sé, para que usted, se dé cuenta, la diferencia, en la regulación, cómo era la regulación, antes, cómo es la regulación, ahora, para entender, de dónde viene, la institución, hay muchas instituciones, que son derogadas, las sustituye, otra nueva normatividad, pero, hay que explicar, la evolución, para entenderlo, entonces, ya les voy a explicar, por qué, estoy diciendo esto, con los estudiantes, pues sí, obviamente, los estudiantes, reclaman cosas, y le exigen a uno, y, pues, quiero decir, que por ejemplo, en mi experiencia, con los estudiantes presenciales, en un 99.% son estudiantes, muy juiciosos, son gente, muy respetuosa, muchos estudiantes, hacen preguntas, a veces, hacen preguntas, de manera, incluso, que lo pone uno, contra la pared, no faltan, las ovejas negras, o sea, el que le falta, el respeto al profesor, el que le falta, el respeto a los compañeros, y, uno como profesor, tiene que aceptar, también eso, pero así como el estudiante, uno no debe, mi mamá me enseñó, que uno no debe rebajarse, a ser como la gente, grosera, entonces, si una persona es grosero, uno no debe rebajarse, a ser grosero, pero uno tiene que, responder de manera, firme, si, por ejemplo, ese estudiante, lo hizo de una manera, grosera, digamos, yo no fui grosero, yo no le respondí, de manera grosera, pero yo le dije, es por una evolución, de las normas, si, que había antes, que hay ahora, lo mismo pasa con esto, y ya les voy a explicar, por qué, en primer lugar, que es la capacidad, este tema, los estudiantes, resbalan mucho con esto, este es uno de los temas, más complejos, de este curso, de derechos civil, personas, probablemente, el más complejo, y la segunda parte, del curso, está totalmente, basada, en este tema, de este atributo, de la capacidad, este atributo, de la persona, que es la capacidad, entonces, póngale mucha atención, si ustedes tienen dudas, me pueden mandar, a mi correo electrónico, que es fbermudesg, arroba gmail punto com, o a mis redes sociales, que están abajo, ahí está mi página web, mi twitter, bueno, para que ustedes, si tienen alguna duda, me hagan, la pregunta, yo con mucho gusto, se las respondo, bueno, qué es la capacidad, primero, es un atributo, de la persona, la capacidad, es un atributo, de la persona, es un derecho, personalísimo, ya vimos, y me he cansado, explicar, y lo he repetido, muchas veces, que, los atributos, de la persona, no son derechos, personales, sino son derechos, personalísimos, y que hay una gran diferencia, entre un derecho personal, y un derecho, personalísimo, hay personas, que hasta ahora, están estudiando derecho, entraron, están en primer semestre, o van a estudiar derecho, o están en segundo semestre, o en los primeros semestres, ustedes van a ver, que sus profesores, les van a insistir mucho, en los conceptos, en el rigor, de los conceptos, por ejemplo, el concepto, de estado, nación, patria, país, todos esos, son conceptos, diferentes, una cosa, es un estado, una cosa, es una nación, una cosa, es un país, una cosa, es la patria, una cosa, es el pueblo, otra, la población, son conceptos, diferentes, que manejamos, los abogados, los abogados, nuestro instrumento, de trabajo, es el lenguaje, así como, los ingenieros, en su instrumento, de trabajo, pues son, los cálculos, los matemáticos, y los planos, bueno, lo que sea, los médicos, su instrumento de trabajo, pues es el cuerpo humano, si son cirujanos, el, 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 el instrumento de trabajo, de los abogados, es el lenguaje, ¿sí? porque, pues, las leyes, las leyes, están redactadas, pues con palabras, no están redactadas, en lenguaje abstracto, no son sentimientos, y emociones, entonces nosotros jugamos, jugamos en sentido, que nosotros nos movemos en esto, entonces tengan mucho cuidado, con eso, no confundan, los derechos personales, con los derechos personalísimos, los derechos personales, son relaciones, entre personas, los derechos personalísimos, son esto, atributos de la persona, ya, entonces la capacidad es un atributo de la persona, es un derecho personalísimo, en primer lugar, en segundo lugar, ¿qué es? entonces, es una aptitud, o una, o una facultad, ¿qué es una aptitud, o una facultad? es que yo pueda hacer algo, ¿sí? por ejemplo, esta persona tiene aptitud para la música, es que puede tocar música, tiene aptitud para las matemáticas, entonces se le facilita las matemáticas, para ejercer derechos, y contraer obligaciones, entonces la capacidad es una aptitud, algo que yo pueda hacer, que no es que se me facilite, sino algo en lo cual yo estoy, o que se me permite hacer, que es ejercer derechos, y contraer obligaciones, por mí mismo, o por interpuesta persona, vuelvo y lo repito, uno de los conceptos, no debe aprendérselos de memoria, como una poesía, Rin Rin Renacuajo, salió esta mañana, mi tiésimo y majo, eso es aprenderse algo de memoria, y eso no es conocer un concepto, ustedes lo que deben hacer, es aprender el concepto, entonces, en primer lugar, que es la capacidad, una aptitud, una aptitud, una facultad, alguna vez, una estudiante, hablando de experiencias, con estudiantes, una estudiante me decía, profesor, yo hay palabras, que no le entiendo, que usted dice, entonces, muchas veces, si uno no conoce una palabra, pues, ¿dónde debe buscarla? entonces, pues en el diccionario, los profesores, hacemos esfuerzos, por utilizar sinónimos, de una palabra, digamos, pero no sabemos, cuál es el nivel, del argot, que maneja el estudiante, ¿sí ve? entonces, es la dificultad, entonces, aptitud, para ejercer derechos, y contraer obligaciones, por sí mismo, o por interpuesta persona, la capacidad, es una facultad, facultad, para ejercer derechos, y contraer obligaciones, y contraer obligaciones, por mí mismo, o por interpuesta persona, ¿ya? ¿qué es eso? vamos a ir desarrollando esto, yo entiendo, que muchos van a decir, bueno, eso es lo que usted dijo, y nada, es lo mismo, entonces, vamos a ir desarrollando esto, hay dos tipos, de capacidad, ojo, una es la capacidad, de goce, ¿qué es la capacidad de goce? la capacidad de goce, está referida, como lo dice la definición, a facultad, para ejercer derechos, y contraer obligaciones, por mí mismo, y por interpuesta persona, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿sí? el derecho a la vida, es un derecho, el derecho a la vida, es un derecho, es el derecho a la vida, lo que dije, lo que dije, es una redundancia, entonces, ¿cómo yo ejerzo el derecho a la vida? si me explico, pues, pues teniendo la vida, obviamente, pero, ¿cómo hago yo para que se me respete, mi derecho a la vida? por ejemplo, si alguien me está, amenazando mi vida, digamos, si alguien está poniendo en peligro mi vida, ¿cómo hago yo para hacer valer mi derecho a la vida? entonces, pues, están las acciones constitucionales, eso me imagino, ya se los deben estar explicando en su curso, de derecho constitucional, ¿sí? en Colombia está la acción de tutela, entonces, si yo veo que mi vida, está en peligro, o se está vulnerando mi derecho a la vida, o se puede vulnerar, porque, pues, si ya uno le vulneraron el derecho a la vida, es porque lo mataron, pero si mi vida está amenazada, yo puedo ejercer acciones, para proteger ese derecho, ¿sí? y, pues, ejercer mi derecho a la vida, ¿cómo? pues, mi derecho a existir, entonces, alguien tiene, alguien tiene que hacer valer ese derecho por mí, o yo lo puedo hacer por mí mismo, yo lo puedo hacer por mí mismo, ¿no es cierto? yo lo puedo hacer por mí mismo, y muchas personas, pues, digamos, o en general, la gente lo puede hacer, aunque hay restricciones, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, estén en algún, en algún tipo de incapacidad absoluta, ¿no es cierto? entonces, la capacidad de goce, aunque aquí está referido a los derechos civiles, que son los derechos, digamos, de contenido patrimonial, como lo decía Giorgio Elbecki, la característica de estos derechos, es que son derechos de contenido patrimonial, son derechos universales, son derechos que, la capacidad de goce, es la capacidad de ejercer derechos de manera universal, por el simple hecho de uno ser ser humano, ¿esto tiene que ver con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano? sí, por el hecho de yo ser persona, ser humano, tengo unos derechos y los puedo ejercer por mí mismo, y los tiene todo el mundo, esa es la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, ¿qué es? la capacidad de ejercicio, que se llama capacidad de ejercicio, de voluntad, de hecho, o legal, la capacidad de ejercicio, básicamente tiene que ver, hasta dónde puedo ejercer yo, ciertos derechos por mí mismo, y aquí estamos referidos a los derechos civiles, ¿sí? porque los derechos, los otros derechos, derechos que no son de contenido civil, por ejemplo, derechos de, por ejemplo, los derechos políticos, no los regula el derecho civil, sino los regula el derecho constitucional, por ejemplo, el derecho al voto, entonces me preguntan a mí, entonces, por ejemplo, yo el derecho al voto, ese tema lo regula el derecho constitucional, no el derecho civil, aquí estamos hablando de derechos patrimoniales, entonces, ¿yo puedo ejercer un derecho patrimonial mío por mí mismo? sí, por ejemplo, yo soy dueño de una moto, yo puedo ejercer mi derecho a vender la moto, ¿sí? ¿necesito un representante legal? no, pero por ejemplo, si un niño de 10 años es dueño de una moto, pregunto yo, les pregunto yo, ¿un niño de 10 años puede ser dueño de una moto? sí, un niño de 10 años puede tener, puede ser dueño de una moto, ahora la pregunta es, ¿puede vender la moto ese niño de 10 años por sí mismo? entonces, ahí hay una restricción, ¿sí ven? entonces, no, lo tiene que hacer, o pongámoslo más difícil, un niño de 5 años, un niño de 5 años puede ser, ya les voy a decir por qué, un niño de 5 años puede ser dueño de una moto, sí, puede vender la moto por sí mismo, o sea, él puede salir y vender la moto, no, lo tienen que hacer sus padres, sus padres son los que tienen que ejercer ese derecho por ellos, ¿sí ven? entonces, el niño tiene un derecho patrimonial, en sí mismo, o sea, el niño tiene un derecho personal, más que un derecho personal, un derecho real en su patrimonio, sí, claro, el derecho de propiedad sobre la moto está en su patrimonio, puede ejercer ese derecho, ejercerlo en cuanto a hacerlo valer ante terceros, por ejemplo, vender su derecho de propiedad, por sí mismo, no, entonces, ahí viene la capacidad de ejercicio, que es hasta donde la ley me permite ejercer esos derechos por mí mismo, por eso sí ven que la tercera característica de la capacidad es la facultad de ejercer derechos y contraer obligaciones por mí mismo o por interpuesta persona, ahí se está refiriendo a la capacidad de ejercicio, la capacidad de goce es una capacidad universal, la capacidad que tenemos todos de tener derechos dentro de nuestro patrimonio, por el simple hecho de uno ser persona, uno puede tener un derecho personal o un derecho real, por ejemplo, un niño de dos años, un niño de dos años puede ser dueño de una casa, sí, o no sé cómo, la heredó, por ejemplo, puede que la haya heredado, puede vender la casa, él puede salir a la calle y vender la casa, no, no, tiene la capacidad de ejercicio restringida, ¿quién puede vender la casa por, en representación del niño? los papás, su representante legal, ya más o menos van entendiendo, de pronto no, pero ahora que lo vamos desarrollando van a ver, bueno, este tema, de la, de la, de la capacidad legal, que es la facultad de ejercer derechos por sí mismo, es lo que se denomina, pues, la capacidad legal, que es la capacidad de ejercicio, entonces, hay un principio, digamos, general, es que toda persona es capaz, pero, toda persona es capaz, incluso en la capacidad de ejercicio, pero hay excepciones, o sea, la ley limita la capacidad de ejercicio, y aquí vienen las, las talanqueras que impone la ley, para ejercer, esta capacidad de ejercicio, si me van entendiendo, si me han cogido el hilo, entonces, ¿qué es capacidad de facultad para ejercer derechos? como aquí nos estamos refiriendo, como esto es un curso de derecho civil, a los derechos civiles, alguien me dice, bueno, la capacidad para votar, esos son derechos políticos, son derechos que se ven en derecho constitucional, aquí estamos viendo derechos civiles, que ya lo explicamos, en la primera clase, a qué nos estamos refiriendo, para ejercer derechos por sí mismo, o por interpuesta persona, pongamos un ejemplo, un derecho personal sobre un bien mueble, un niño, o pongamos la más difícil, un derecho personal sobre un bien inmueble, un niño de dos años, entonces, ¿el niño tiene en su patrimonio, ese derecho personal sobre el bien inmueble? Sí, está en su patrimonio, sí, puede haber, puede haber en el patrimonio de un niño de dos años, un derecho real sobre un bien inmueble, sí, alguien me abrió los ojos y dice, ¿cómo así? El problema es que no puede ejercer esos derechos, no puede ejercer su derecho de propiedad, en este caso, ¿cómo ejercer su derecho de propiedad? Por ejemplo, el use authentic, que es el derecho de disponer de la casa, no lo puede ejercer por sí mismo, ustedes van a ver en su curso de bienes, que los derechos reales o que el derecho de propiedad tiene tres facultades, la facultad para usar, gozar y disponer de un bien no siendo contra ley o contra derecho ajeno, entonces el derecho de propiedad tiene tres facultades, el derecho de uso, el derecho de usufructo y el derecho de disposición, el derecho de disposición es la capacidad o la facultad para disponer del bien, por ejemplo venderlo o destruirlo, bueno, claro que ahí se aplica el tema del abuso del derecho, ahí está, los remito a mi, a mi video de los principios generales del derecho, donde yo expliqué el tema del abuso del derecho, pero, entonces, volvamos a lo que, lo que estoy, les estoy preguntando, para ver si han entendido hasta acá, entonces, está el derecho, derecho personal, perdón, el derecho real sobre un bien inmueble, un niño de dos años, está en su patrimonio, puede tener en su patrimonio un niño de dos años, un derecho real sobre un bien inmueble, sí, puede ejercer el derecho de disposición sobre ese bien, el niño, no puede ejercer el mismo, no, ¿por qué? porque la ley le pone una restricción, la ley le dice, no señor, usted no puede disponer de ese bien inmueble, no es dicho, usted puede disponer, pero no usted, lo tiene que hacer alguien en representación de usted, alguien en representación de usted, o sea, necesita de un representante legal, entonces, los papás, son los que van a representar al hijo, por ejemplo, al infante de dos años, sí, se va a vender la casa, el problema también es que la ley impone restricciones a los representantes legales, para hacer esos negocios, eso lo, eso, lo vamos a ver, si nos queda el tiempo, cuando miremos el tema de la representación legal de incapaces, bueno, entonces, ¿entendieron eso? la capacidad de goce, es como la capacidad universal que tenemos todos, de tener derechos, personales y reales, ¿listo? por ejemplo, un niño de dos años puede tener un derecho, real sobre un bien inmueble, sí, eso es capacidad de goce, es universal, no hay restricciones, la capacidad de ejercicio, que es la facultad de ejercer ese derecho, o ejercer ya, o ejercer determinados derechos, los que tienen restricción, por ejemplo, de disponer de un bien inmueble, o de un derecho real sobre un bien inmueble, la ley dice, ojo, no, un niño de dos años no puede, por ejemplo, no puede vender un inmueble, ¿qué pasa con un contrato? digamos, yo celebro un contrato con un niño de dos años, sobre un bien inmueble, ¿qué pasa con ese contrato? que no existe, sin existente, y acá les vamos a explicar eso, entonces, aquí viene el tema, el famoso tema de la incapacidad absoluta, ¿qué es la incapacidad absoluta? en el caso de Colombia, eso lo regula el artículo 1504 del código civil, que dice que, incapacidad absoluta es, que la capacidad de ejercicio está completamente restringida, o sea, la persona tiene capacidad de goce, la persona, por ejemplo, el niño de dos años, volvamos al ejemplo del niño de dos años, el niño de dos años tiene, puede ser titular, de un derecho real sobre un bien inmueble, sí, ¿cómo obtuvo el derecho real sobre el bien inmueble? por ejemplo, una herencia, ¿sí? ¿puede ejercer ese derecho? por ejemplo, el derecho de disposición sobre el bien inmueble, por sí mismo, no, necesita un representante legal, entonces, por ejemplo, un niño de dos años, el niño de dos años puede tener derechos reales en su patrimonio, sí, ¿puede ejercer esos derechos reales? ejercer los derechos reales es, pues, con respecto a terceros, ¿los puede ejercer con respecto a terceros? no, o sea, que tiene su capacidad de ejercicio completamente restringida, o sea, es un incapaz absoluto, esos son los incapaces absolutos, los incapaces absolutos son personas que tienen su capacidad de ejercicio completamente restringida, completamente restringida, o sea, tienen los derechos, pero no los pueden ejercer por sí mismos, necesitan siempre representante legal, ¿qué tipos de personas son incapaces absolutos? entonces, por ejemplo, los dementes, el código civil, por ejemplo, colombiano se refiere a los dementes, yo sé que estos conceptos han variado, el código civil de Bello, y el código civil original los llamaba, los llamaba dementes, ya no, la ley colombiana, ya no los llama dementes, entonces, por ejemplo, la ley 1306 de 2009, los llama personas con discapacidad mental, incluso ya la ley 1996 de 2019, ya ni siquiera se refiere a ellos como dementes, ni como personas con discapacidad mental, sino, ya ni siquiera se refiere a eso, ¿no es cierto? entonces, ¿cómo los llama? personas que solicitan una representación legal, personas que solicitan una representación legal, por demencia, o porque son personas con discapacidad mental, por eso digo que estas leyes no están completamente derogadas, no están completamente, entonces, cuando un profesor, un alumno dice, profesor, pero, ¿cómo llama una persona, pues, vulgarmente, pues, loca, digamos, el código civil los llama dementes, la ley 1306 de 2009 en Colombia, los llama personas con discapacidad mental, discapacitados mentales, ya la ley 1996, ya incluso dice que no existen ese tipo de personas, pero, que esas personas que tengan problemas psicológicos, piden un representante legal, en fin, bueno, los impúberes, ¿quiénes son los impúberes? los impúberes son personas menores de edad, menores de 12 años, en el caso de las mujeres, y hombres menores de 14 años, son incapaces absolutos, también, o sea, no pueden, ojo, tienen capacidad de goce, pero no tienen capacidad de ejercicio, entonces, un niño de 10 años, puede tener en su patrimonio, vuelvo e insisto, un derecho real sobre un bien inmueble, sí, puede ejercer, ese derecho por sí mismo, no, porque no, porque tiene la capacidad de ejercicio, no la de goce, restringida, por eso un incapaz absoluto, sordomudos que no se pueden dar a entender, también son incapaces absolutos, según el código civil, ojo, código civil, esta norma antes decía, que no se pueden dar a entender por escrito, pero la corte constitucional de Colombia, declaró inexequible la expresión, que no se pueden dar a entender por escrito, bueno, el tema de los impúberes, en el tema de los impúberes, en el caso colombiano, la ley de infancia y adolescencia, en Colombia fuera de eso, esto también hay que armonizarlo, con una ley de infancia y adolescencia, en el caso de las personas, que no son colombianas, y dan este video, pues en su país, tienen que mirar, si existe un código de infancia, y adolescencia probablemente también, o un código de la niñez, o algo así, o el mismo código civil, donde se regula este tema, de la regulación jurídica, de los menores de edad, para ver cómo funciona esto, entonces un impúber, entonces el código de infancia y adolescencia, por ejemplo, habla de los infantes, un infante, impúberes, son los menores, mujeres menores, de 12 años, y hombres menores de 14, ya les voy a explicar por qué, entonces un infante, según el código de infancia y adolescencia, colombiano, es una persona, que no ha cumplido 7 años, o sea, va de los 0 a los 7 años, un niño, es, una persona, que está entre los 7, y los 12 años, para el caso de las mujeres, o entre los 7, y los 14 años, para el caso de los hombres, en Colombia, se hace una diferenciación, entre hombres y mujeres, para el caso de la, de los incapaces absolutos, porque supuestamente, las mujeres maduran psicológicamente, más rápido, entonces la incapacidad absoluta, para los hombres, basta a los 14, para las mujeres, basta a los 12, hay un autor colombiano, que es, que ha sido profesor, en la, en la universidad, de la cual, yo he sido profesor, lo profesor Medina, en su libro, de civil personas, dice que, que esta diferencia, entre hombres y mujeres, por el código de infancia y adolescencia, ya no existiría, pero hay que armonizarla, precisamente con lo que dice, el código civil, que habla, hasta los 14 años, para los hombres, y 12 años, para las mujeres, esos son los, niños, 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 y, pues, impuber en general, se entiende, como los menores de 12, para las mujeres, menores de 14, para los hombres, menores adultos, o adolescentes, menores adultos, son los que están, entre los 12, y los 18, o sea, las mujeres mayores, de 12, y menores de 18, y hombres, mayores de 14 años, y menores de 18 años, son menores adultos, estas personas, no son, incapaces absolutos, son incapaces relativos, y los adultos, que son mayores de 18 años, entonces, hasta los 12, y los 14 años, va la incapacidad absoluta, son incapaces absolutos, su capacidad de ejercicio, está totalmente restringida, entre los 12, para las mujeres, y 14, para los hombres, hasta los 18, son incapaces relativos, ya vamos a explicar, en, en, este tema, ¿cuál es la consecuencia, de realizar un acto jurídico, con un impuber, mejor dicho, no con un impuber, con un infante, o sea, por ejemplo, con un niño, hasta los 7 años, que el acto no existe, o sea, por ejemplo, yo celebro, una, un contrato, de compromete, un bien inmueble, con un niño de 2 años, el contrato existe, ni siquiera existe, bueno, aquí, aquí habla, aquí habla de una excepción, y habla, por ejemplo, de los actos, de mera liberalidad, actos de mera liberalidad, es por ejemplo, regalarle a algún niño, sí, pero que no haya algo, en contraprestación, o sea, por ejemplo, un dulce, yo le puedo regalar un, eso es un acto jurídico, sí, es un acto jurídico, regalar, regalar la, la donación, es un acto jurídico, por ejemplo, regalarle un dulce a un niño, es un contrato, sí, ¿cómo se llama ese contrato? Es un contrato de donación, sí, es un contrato de donación, es eficaz, sí, salvo que sea el mera liberalidad, la liberalidad es que, la persona que está regalando, no esté esperando nada a cambio, porque entonces, uno dice, entonces, uno le regala a un niño, los niños que piden dulces en Halloween, y se los regalan, no los pueden recibir, no, pues los pueden recibir, siempre y cuando no exista ningún, ninguna contraprestación, pero si hay contraprestación, por ejemplo, comprar un bien, por ejemplo, si el niño es titular de un, de un derecho real, sobre un bien inmueble, entonces, estaba viendo el tiempo, ya se ha pasado harto tiempo, pero eso, quiero evacuar esto, entonces, pues ahí habría una retribución, que es, por ejemplo, pues yo le compro el bien, pero yo le doy plata, es un acto inexistente, consecuencia, de un, con un acto, con un impuberonino, o sea, entre una persona, que tenga siete años, y doce, para el caso de las mujeres, o entre siete años, y catorce años, nulidad absoluta, ¿qué significa nulidad absoluta? Los que están viendo, su curso de derecho civil, introducción al derecho civil, nulidad absoluta, es que el acto es inválido, el acto, no entra al ordenamiento jurídico, ¿sí? También, salvo actos de mera liberalidad, que no, donde no se espera obtener, contraprestación, el acto es válido, pero por ejemplo, comprarle una casa, por ejemplo, a un niño de ocho años, o celebrar un contrato, con un niño de ocho años, sobre un bien inmueble, es un acto, que tiene, nulidad absoluta, o del cual se predica, la nulidad absoluta, la nulidad absoluta, consecuencia de contratar, o hacer un acto jurídico, por ejemplo, también sobre un bien inmueble, porque aquí vamos a ver, qué actos pueden realizar, los menores adultos, hay unos actos, que para ellos son válidos, por ejemplo, sobre bienes muebles, los actos sobre bienes muebles, son válidos, para el caso de los, de los, de los menores adultos, o sea, aquellos que están entre los doce mujeres, catorce, hasta los dieciocho años, por ejemplo, los actos sobre bienes muebles, perfecto, sobre los bienes inmuebles, si hay unas restricciones, qué pasa, si uno realiza un acto, que hay nulidad relativa, cuál es la diferencia, entre la nulidad absoluta, y la nulidad relativa, la nulidad absoluta, opera ipso jure, la nulidad relativa, hay que declararla, o sea, un juez tiene que decir, hay nulidad, la nulidad absoluta, opera ipso jure, y en el caso de la inexistencia, no es que ni siquiera, la tiene que declarar un juez, o sea, ni siquiera existe el acto, no hay, no hay nada, si, bueno, excepción a la incapacidad absoluta, para, para el impuber, la posesión de un bien mueble, entonces, por ejemplo, un niño de ocho años, entonces, no puede, por ejemplo, su balón de fútbol, no puede ser dueño, de su balón de fútbol, no, si claro, o sea, dueño en el sentido, de ser el poseedor, si claro, él puede tener su balón de fútbol, lo que pasa, es que él no puede estar vendiendo, mal balones de fútbol, si ve, él puede ser dueño, de su balón de fútbol, o sea, puede ser la posesión, la posesión, es la tenencia de un bien, con el ánimo de señor y dueño, la posesión implica tenencia, tenencia, o sea, tener el bien, y hacerlo con ánimo de señor y dueño, esa es la posesión, es lo mismo tenencia y posesión, no, porque uno puede tener un bien, pero no como señor y dueño, que es el caso de los arrendatarios, bueno, excepciones a la incapacidad del sordomudo, que no se pueden, que no se puedan dar a entender, entonces, por ejemplo, en el caso de que pueda manifestar su interés, por signos manifiestos, su matrimonio es válido, o sea, por ejemplo, si él puede expresarse, el sordomudo, por ejemplo, sin necesidad de un representante legal, entonces, su matrimonio es válido, por ejemplo, que un sordomudo se quiera casar, no puede darse a entender, no puede darse a entender, pero por signos manifiestos, puede manifestar su aceptación del matrimonio, el matrimonio es válido, lo mismo, la posesión de bienes muebles, o sea, un sordomudo que no puede darse a entender, no puede tener un bien mueble, sí, él puede ser poseedor de bienes muebles, ojo, no solo tenedor, tenedores, por ejemplo, cuando un arrendatario tiene un apartamento, es poseedor, no es tenedor, ¿quién es el poseedor del bien? el dueño del bien, ojo con eso, es un tema de Derecho Civil Bienes, que es el curso que viene después de este curso, que a veces, si estuviéramos en una clase presencial, yo ahondaría en esto, pero por ejemplo, este video ya vamos en los 44 minutos, bueno, la incapacidad relativa, entonces, es para varones mayores de 14 años, y mujeres mayores de 12 años, o sea, la incapacidad relativa va entre los 12 años, y los 18 años, ¿por qué se llama incapacidad relativa? porque muchos de estos actos, en cuanto a su capacidad de ejercicio, lo pueden desarrollar por sí mismos, pero, muchos, también requieren de representación legal, o sea, pueden ejercer derechos por sí mismos, pero hay otros que sí, tienen que tener representación legal, excepciones a la incapacidad relativa, o sea, ¿qué pueden, qué pueden ejercer los, por ejemplo, los menores adultos, o sea, los mayores de 12 años, mujeres y mayores, hombres de 14 años, y menores de 18 años, o sea, en ese, digamos, en ese, en ese, en ese, en ese lapso, digamos, de años, el lapso de tiempo, es una redundancia, o sea, en ese lapso, ¿cuáles son las excepciones? El peculio profesional, ¿qué es el peculio? este es un concepto relacionado con el patrimonio, el peculio, es una parte del patrimonio, pero acuérdese que el patrimonio, lo vimos en la clase pasada, el peculio, el patrimonio es un concepto abstracto, entonces uno no puede vivir el patrimonio, porque es abstracto, entonces el peculio es esa parte del patrimonio que se obtiene, o el peculio profesional es la parte del patrimonio que se obtiene fruto del trabajo, es el peculio profesional, entonces los bienes que gane el menor adulto fruto de su trabajo, él puede disponer como él bien a bien tenga, si le dan una casa por su trabajo, puede disponerle la casa, pero siempre y cuando haya sido fruto de su trabajo, pero siempre y cuando sea menor adulto, pueden trabajar los menores adultos, en Colombia pueden trabajar con la adquiesencia de los padres, entonces si le pagan por salario, por ejemplo con una casa, él puede disponer de la casa, si es fruto del peculio profesional, si no, no, necesita representación legal, contraer matrimonio, resulta que la corte constitucional igualado la edad para casarse en 14 años, pueden casarse los menores de 18 años, si lo pueden hacer, desde qué edad lo pueden hacer a los 14 años, la corte constitucional en Colombia igualado, es un tema polémico, ¿por qué? este es un tema complicado, porque resulta que el Código Civil dice que, si un menor de edad se casa sin la adquiesencia de los padres, la sanción es el desheredamiento, ¿listo? o sea, si yo me caso, sin que, si yo soy un menor de edad sin la adquiesencia de mis padres, la consecuencia es el desheredamiento, pero, lo que se ha entendido, y por ejemplo en las notarías y todo eso, es que si la persona es menor de edad, requiere la adquiesencia de los padres, una vez un estudiante, me hizo esa pregunta, o sea, me hizo esa, me dijo, profesor, supuestamente los menores de edad en Colombia, pueden casarse desde los 14 años, pero entre los que están entre los 14 y los 18, requiere la adquiesencia de los padres, o sea, si se va a la notaría, el notario le dice, muestre el permiso de los padres, y si no tiene el permiso, pues no lo casan, pero, si somos legalistas, realmente la sanción es que, la persona no es que no se pueda casar, la sanción es, el desheredamiento, si me explico, en Colombia se pueden casar los menores de edad, supuestamente, lo que les digo en la práctica, piden la adquiesencia de los padres, los notarios, el juez, si se casan ante un notario, piden la autorización de los padres, pero realmente la sanción, no es que no se puedan casar, la sanción es el desheredamiento, entonces los notarios están haciendo males, pues hay que interpretar la norma, la corte constitucional, dice que de 14 años para arriba, se pueden casar, entonces, si yo soy mujer de 12 años, no me puedo casar, no, tiene que ser mayor de 14, según la corte constitucional, celebrar capitulaciones matrimoniales, que son las capitulaciones, las capitulaciones son acuerdos prematrimoniales, ustedes saben el matrimonio, pues no lo saben, el matrimonio tiene un régimen patrimonial, por ejemplo, cuando las personas se divorcian, pues quién, cómo se van a dividir los bienes, surge una sociedad conyugal, que es el régimen patrimonial, o sea, cuando las personas se casan, pues generan negocios en conjunto, compran cosas en conjunto, o lo que sea, entonces eso entra a la sociedad conyugal, este tema de la sociedad conyugal es complicado, ¿por qué? porque la sociedad conyugal nace cuando se disuelve el matrimonio, ¿cómo así? claro, porque la gente en su sano juicio no divide los bienes, salvo que haga capitulaciones matrimoniales, capitulaciones son, ¿cómo se divide el patrimonio? entonces cuando ya, por ejemplo, se divorcian, no necesitan hacer una separación de bienes, o disolver la sociedad conyugal, porque ya han dividido los bienes, desde antes del matrimonio, entonces los incapaces relativos pueden celebrar capitulaciones matrimoniales, entonces pueden, lo del peculio profesional lo pueden manejar sin representante legal, el peculio profesional lo que ganan con su trabajo, contraer matrimonio, mayores de 14 años en Colombia, necesitan de la quiesencia a los padres, o sin embargo, pues ya saben que yo objeto eso, porque realmente la sanción no es que no, no se puedan casar, sino que la sanción es el desheredamiento, pero pues las notarías piden la quiesencia a los padres, esa fue la interpretación de aquí de las notarías en Colombia, otorgar testamento, los, los menores adultos, o sea, entre 12 mujeres mayores de 12, hombres mayores de 14 hasta los 18, puedan otorgar testamento, o sea, puede decir que pasa con sus bienes, reconocer hijos naturales por testamento, por ejemplo decir, ese hijo que yo tuve con fulanita es hijo mío, pueden reconocer hijos, legitimar hijos, ejercer mandato, pueden ser mandatarios y obligan a su mandante, ¿qué es el mandato? es un contrato, por medio del cual yo ejerzo un acto en nombre de otro, pues se llama mandato, como lo que hacemos los abogados, por ejemplo contestar una demanda, a mí mi poder dante, me da una facultad para representar, para representarlo en un juicio, entonces, el mandato, por ejemplo, los incapaces relativos, pueden ejercer como mandatarios, o sea, alguien les puede dar un poder, para que ellos ejerzan actos en nombre de la persona que les dio el poder, el poder es la facultad para ejercer un acto jurídico, ejercer derecho de posesión de muebles, esto incluso lo pueden hacer incluso los incapaces absolutos, es una excepción, ejercer posesión sobre un bien mueble, pues obvio, por ejemplo la ropa, yo ejerzo posesión sobre mi ropa, claro, es un bien mueble, listo, esta excepción la trae el artículo 784 del código civil, disipadores o dilapidadores, hay una incapacidad relativa sobre las personas, que no tienen cuidado con su patrimonio, entonces se les nombra un representante legal, solo para el tema del patrimonio, sí, y esos casos importantes, el tipo que es el pagador de la empresa, o es el dueño de una empresa, y no puede, no puede ser juicioso con el manejo del patrimonio, se le nombra un representante legal, para solo, para efectos del manejo del patrimonio, para lo demás es, por eso es incapacidad relativa, solo para el manejo del patrimonio, se le nombra un representante legal, incapacidades particulares, sí, hay una serie de incapacidades legales, que se imponen a ciertas personas, la ley le dice, usted no puede hacer esto, usted puede hacer aquello, no cierto, por ejemplo, la ley, es una ley del 1887, por ejemplo, el confesor que atendió en última enfermedad, no puede recibir herencia, por ejemplo, el sacerdote, que confesó a una persona, después aparezca en el testamento, el sacerdote, que recibe la confesión, es el dueño de todos los bienes, según una ley en Colombia, del siglo XIX, no puede recibir la herencia, está incapacitado para recibirla, contrato de inmuebles entre el padre y el hijo emancipado, ¿qué es un hijo emancipado? un hijo emancipado es un hijo que no está sujeto a representación legal de los padres, siendo menor de edad, ¿qué es la emancipación? eso lo vamos a ver en los siguientes videos, la emancipación es cuando un hijo menor de edad, ya no tiene la representación de los padres, vamos a ver cuáles son las causales de emancipación, se llama emancipación, eso generalmente se habla de los esclavos, pero pues como ya no existe la esclavitud, la emancipación se habla de los hijos, cuando los hijos ya no, sus padres no, no es que dejan de ser padres, ojo, sino que los padres ya no ejercen representación legal, entonces por ejemplo, si el hijo realiza un contrato sobre un bien inmueble con el papá, el contrato no es válido, no se puede celebrar ese contrato sobre un bien inmueble, o sea que el hijo emancipado le venda un apartamento, al papá, no, se puede hacer hasta cuando el hijo tenga 18 años, se le puede vender el apartamento al papá, sí, pero mientras tanto, siendo menor de edad no lo puede hacer, siendo hijo emancipado, testigos en testamentos solemnes, o sea, quienes pueden ser testigos en testamentos solemnes, en testamentos solemnes son, es como yo cuando me muera, a donde van mis bienes, para que el testamento, tenga validez, se tiene que hacer ante testigos, la ley dice, quienes pueden ser testigos, este tema sobre quienes pueden ser testigos para un testamento, se ve en el curso de derecho civil, sucesiones, eso no lo voy a dejar, pero eso este curso, este video ya está muy largo, ya llegamos a los 54 minutos, nos restan entonces dos videos más, que yo creo que van a ser un poquito de largos como este, de pronto, de pronto menos, yo tengo una clase de dos horas sobre el tema, la autoridad patria y la patria potestad, pero como les digo, el video está sin editar, entonces por ejemplo, me da pena que me vean tomando gaseosa, yo tomo gaseosa, dice, entonces con su salud, no, no les da pena que me hubieran visto tomando gaseosa, no, yo me aparté un poco, tomé la gaseosa y volví, tampoco soy tan, tampoco soy tan mal educado, pero ese video, lo he pensado mucho, sin ponerlo, lástima, porque es un video donde, explico muy bien el tema de la autoridad paterna y la patria potestad, es un tema como de dos horas, un video de dos horas, de pronto lo edito, si me dan ganas, pero a este curso le faltan dos horas, o sea, este va a ser un curso de once horas, de once horas no, de once clases, de once sesiones, normalmente un curso presencial de derechos civil, personas puede durar quince, dieciséis sesiones, esto solo va a tener once sesiones, y por lo que digo, estos videos no suplen las clases presenciales, ahora pues se ha generado una polémica, ahora con el tema de la pandemia, sobre el tema de si son mejores las clases presenciales, o las clases virtuales, yo, que soy profesor virtualmente de estas clases, yo me declaro que las clases presenciales son mejores, porque en las clases presenciales, por ejemplo acá, puede que les haya surgido muchas dudas, y yo no sé, si ven, uno no sabe si les surge dudas, yo dice, sí, pero es que por ejemplo, si en una teleconferencia, algún alumno puede decir, por eso yo no le entiendo esto, claro, pero en cambio en una clase face to face, donde uno ve al estudiante, uno ve la cara del estudiante, si el estudiante no sabe, hay estudiantes que les da timidez, en cambio virtualmente es más difícil, entonces hay una simultaneidad, y estas clases son clases de dos horas, por ejemplo, esta clase de capacidad dura dos horas, y a veces incluso más de sesiones de más de dos horas, entonces esto es un apoyo, me pueden hacer preguntas, solo faltan dos clases más, para completar 44 videos, del curso de concepto jurídico fundamental, este es el video 42, sería el video 43, 44, y sería la clase 10 y 11, las futuras, y yo creo que no va a haber más clases, del curso de concepto jurídico, van a haber clases de derecho, yo tengo unos videos, por ejemplo, el tema del estado laico, estado religioso y todo eso, voy a seguir de pronto haciendo videos de eso, de pronto, pero ya sobre el curso de conceptos, este curso de conceptos de derechos civil personas, lo estoy haciendo también, como un propósito mío, muchos estudiantes, estudiantes presenciales míos, me han dicho, ay profesor, que edite clase, y no sé qué, no sé qué, bueno, también va dirigido, pues dirigido no, dedicado a mis estudiantes presenciales, y sobre, sobre los, sobre dictar o, otro tipo de cursos, o sea, que esto tenga una séptima temporada, yo creo que no, bueno, les pido excusas, porque este video ha sido tan prolongado, si tienen alguna duda, no duden en escribirme, yo con mucho gusto, les, les evacúo la duda, este tema, como ya les dije, hay que mirarlo en consonancia, para el caso de Colombia, con otras dos leyes, la ley 13.06 de 2009, que más o menos las voy a explicar, en las próximas sesiones, y la ley 19.96 de 2019, del año pasado, sobre el tema de la representación legal de incapaces, cómo funciona, o sea, están los incapaces, pero, cómo funciona entonces la representación legal, listo, las próximas dos clases, vamos a ver ya ese tema, cómo funciona la representación legal, por ejemplo, los hijos, de los que el código civil llama de mentes, espero que la ley 13.06, llama discapacitados mentales, cómo funciona esto, bueno, un abrazo, muchas gracias por haber visto, qué pena este video se prolongó, un tiempito más de lo acostumbrado, ojalá les sirva, un abrazo, que la fuerza los acompañe, un abrazo y feliz día, que estén bien. un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.